No se puede ser contemporáneo si no estás junto con la gente artesana, los diseñadores y los artistas. Cuando más olvidas que estás pintando flores, las flores salen mejor. Es un concepto que une a la gente y que, delante de este acontecimiento, de ver una exposición de luz, de vida y una muerte, todos nos identificamos. La esencia de la animarquina ha sido siempre la de unir la tradición con contemporaneidad. Yo me enamoré del trabajo de Santi por esta visión que tiene de plasmar de las flores, no solo en sus momentos más bellos y más esplendorosos, sino en estos momentos donde las flores están casi a punto de marchitarse. Y no quise perder la oportunidad de plasmarlas en una alfombra. Me gusta quizás más cuando están en aquel momento de fragilidad y en el último momento, ¿no? Porque es una memoria donde deja un rastro de lo que ha recorrido. Y el color no lo utilizo yo para mejorar, es más para potenciar ciertas partes que me interesa más hablar, haciendo que otra parte sea menos protagonista. Es lo que se habla del chiaroscuro. Lo bonito de hacer las alfombra es precisamente eso, es que hay un equipo de gente profesional que se dedica a una cosa muy distinta a lo que tú haces, lo saben cambiar y transformarlo a un producto. Y me gusta mucho trabajar en equipo porque te hacen una radiografía de tú mismo. Gracias. 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 Gracias.